Hola, hola, muy pero muy buenas tardes mis amigos confiables de YouTube, ¿cómo andan? Espero que anden de maravilla, espero que anden súper bien Y si están andando en moto, muchísimo mejor todavía, por supuesto Yo me encuentro acá con Luisito, que va allá adelante con su IBR Nos estamos yendo a dar una vuelta a un paraje que está muy cerquita de Recife, a unos 15 kilómetros Y la idea de estar filmando en estos momentos, ya que este video me lo quería guardar para mí Les quería mostrar que con las anhelitas ya vamos haciendo 200 kilómetros con un tanque de combustible Y la moto todavía sigue andando, fíjense, la moto está andando todavía Aún así me llevo acá por las dudas el bidoncito de combustible Seguramente hoy la moto se va a quedar sin combustible, así que vamos a ver cuántos kilómetros recorre Yo le estimulo unos 210 kilómetros como mucho, ya la moto estuvo rindiendo 50 kilómetros por litro Bueno, se me cayó Se me cayó el inflador Ahí vamos a buscar el inflador, acá está No me di cuenta, lo dejé enganchado justo en el medio Bueno, son cosas que pasan Me había olvidado decirle para dónde estamos yendo, estamos yendo para el paraje Crisol se llama Así que la palabra paraje ya lo hice todo, no sé si habrá alguna casa o algo A lo sumo debe de haber muy poquitos habitantes Y hasta el momento llevamos haciendo 214 kilómetros de que salí de mi casa en total Con todo el recorrido que hice el otro día, salí un par de veces, ahora toda esta ruta Así que hasta el momento la Senelita no pido reserva Más de 50 kilómetros por litro en ruta Así que espectacular, no sé si es la moto más económica de toda la Argentina Día, amigazo ¿Todo bien? Todo tranqui ¿Esto qué sería? ¿Parte del río Arrecife? Sí, del río Arrecife Ah, mirá Claro, visto desde... Baja, a las afueras de la ciudad Acá nos encontramos en el paraje Crisol Es solamente todo esto que ven acá Imagínense la tranquilidad que hay acá Es impresionante Acá uno puede hacer lo que quiere Ahí está la escuela número 24 Apenas habían 4 o 5 alumnos jugando muy sanamente Me recuerda casi a mi niñez Que era otra época, ¿no? Ya en esa época no habían las cosas que se ven ahora Es muchísimo más sano, por supuesto, todo Así que acá estamos Disfrutando del último día de mi estadía en Arrecife Mañana voy a continuar viajes para Pergamino La Sanerita viene andando sumamente espectacular Y les quería mostrar algo Ahí me entra Luis está haciendo los honores Y vos Luis, ¿cuánto rendí? 40 kilómetros por... Qué travieso que es este Llevo 227 kilómetros de recorrido en total De que salí a mi casa 227 kilómetros con este tanque nada más Eso significa que la Sanerita me estuvo rindiendo 56 kilómetros por litro por ruta Aclaro que el tanque es de 4 O sea, no hay mucha cuenta para sacar Si me quedo sin hasta de acá volviendo para Arrecifes O si llega ya sería una locura total Una locura lo que rinde esta moto A mí me parece que debe ser la moto de los tiempos Más económica del mundo Porque por lo general las motos de los tiempos Suelen gastar mucho combustible Me parece que esta Sanerita es un caso especial Bueno, mis confiables Ahí la Sanerita empezó a fallar Le abrí la reserva Yo pensé que la reserva no me andaba Porque las veces que la probé Nunca salían hasta Así que aparentemente está andando la reserva Si la reserva funciona bien Tiene que llegar hasta Arrecife Bueno, todavía sigue andando la Sanerita con la reserva Yo pensé que no andaba Si haber salido si funcionaba Directamente no traía al bidón Es así Porque por lo general la Sanerita Medio litro es de reserva Yo si ahora sé que la reserva es de medio litro Yo ya sé que hasta que el tanque se llena Son tres litros y medio Así que buenísimo No puedo creer Una moto que rinde 60 kilómetros por litro Más o menos Es impresionante Ahora sí Ya nos quedamos sin combustible Ya no queda absolutamente nada No queda reserva No queda nada 233 kilómetros con un tanque de combustible 58 kilómetros por litro Es impresionante Me parece que es la moto más económica de todas Así que lo que voy a hacer ahora Vamos a llenar el tanque Ya que tengo el bidoncito acá El otro día fuimos al puente de hierro Que bueno, fuimos a 10, a 20 Y la moto gasta muchísimo más O sea que casi, casi que hubiera rendido 60 kilómetros por litro Bueno Y la manguerita es para esto Ya que no traigo embudo Y aunque tenga embudo Siempre se derrama todo Cuando uno empieza a cargar combustible Así que por efecto sifón Vamos a usar esta manguerita Ahí tragaba todo Bueno Listo Ahora con paciencia Vamos a esperar No se derrama ni una gota No se ensucia nada Así que tarde o temprano Se va a llenar Ahora sí Ya tenemos el tanque lleno de combustible Ya volvemos para Recifes Y ya tengo que preparar el equipaje Porque mañana me voy para Pergamino Así que esta toma va terminando acá Nos vemos después Hola, buenos días mis confiables ¿Cómo andan? Ahora sí Ya estamos calentando la máquina Ya preparamos todo el equipaje Y ya estamos listos para arrancar viaje Ayer en la noche le cambié el aceite Al motor Medio litro Lleva nada más Hoy el día está Hay viento Hay humedad Y hay niebla Pero no estaba pronosticado lluvia El día de hoy va a ser muy tranqui 50 kilómetros nada más Está Pergamino Y mañana espero llegar a Rosario Marito, muchas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Che, nos vemos a la vuelta Chao, amigazo Nos vemos Muchas gracias Arrancamos viaje nomás Hay que agarrar la ruta número 8 Sentido Pergamino ¡Suscríbete al canal! Sí, supuestamente se rompe Viste a veces el primario La campana Pero la verdad que hasta el momento Nunca tuve problema ¿No la recalentaron o se rompió? Sí, sí, ese es el punto débil La temperatura Pero por ahora viene fría Sí, sí, vuelan Dos meses Dos meses y rompí hace 30 O sea, me entran de a 30, 40 Listo, viste Por eso la dejo de estándar 50, escape original Carburador original Tiene todo original Y hasta el momento Bueno, justo están repavimentando La ruta 8 Bueno, gracias Gracias, hasta luego Ya llevamos recorriendo 20 kilómetros Exactamente Estoy casi a mitad de camino De la ciudad de Pergamino El viaje viene Pero espectacular A pesar que hace un poco de frío Humedad y niebla La sanelita viene marchando Realmente muy, muy bien La distancia de hoy es corta Son 50 kilómetros Y seguramente mañana Vamos a llegar para Rosario La primera vez que la sanelita Va a salir de la provincia Va a ingresar a la provincia de Santa Fe Así que eso me emociona Pero muchísimo Pero cómo anda esta moto Cómo anda A dónde voy Llamo la atención Todo el mundo me saluda Me toca bocina Miran la moto Quedan realmente sorprendidos Ya llevamos 30 kilómetros De recorrido De que nos fuimos de Recife Y para llegar a Pergamino Me faltan 20 kilómetros 22, 20 Así que no me falta absolutamente nada En menos de media hora Ya estoy ahí Y mañana ya estaríamos ingresando A la provincia de Santa Fe A la ciudad de Rosario Y ya llevo recorriendo De que salí de mi casa Llevo más o menos 260, 270 kilómetros Es un poco difícil de calcular Recuerdo los kilómetros totales Con los que salí Bueno, hay que hacer una cuentita Restarle Y de ahí puedo sacar Los kilómetros totales Y no le voy a mentir Pero está haciendo un frío Impresionante Menos mal que me vine A este viaje Con toda la ropa de moto Con el pantalón Con las botas Que me regaló Mi amigo Norberto De España Así que menos mal Si fuese verano Y tuviera que viajar En la sanelita Le digo que viajo Enojote y pantalón corto Por querer achicar equipaje Pero bueno No pasa nada Continuamos ruta El cheque frío Que está haciendo Muchísimo, muchísimo frío Frío húmedo está haciendo Por suerte Lo vuelvo a repetir Menos mal que tengo El equipo de moto Que es sumamente abrigado Es muy bueno Para cuando el clima está húmedo Como que no se moja No pasa el frío Así que por ese lado Así que por ese lado Buenísimo Las manos también Las tengo súper calentitas Están aguantando la humedad Porque hay niebla Pero es como si fuese Como una lluvia finita Hay como un rocío Hay un camión Que viene atrás mío Pero dentro de todo Tiene lugar para pasarme Perfecto No pasa nada Cuando se presenta La misma circunstancia Y viene tránsito De frente Y directamente lo que hago Me tiro a la banquina Paro Y dejo pasar el camión A veces hay hasta 5 camiones acumulados Autos atrás Así que prefiero mil veces Perder un minuto Y no joderle la vida a nadie Buena ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Todo tranqui ¿Cómo todo bien? Uh, re lindo ¿Fentacular? Sí, sí, re bien Re bien A pesar de la humedad que hay hoy Bueno Hice 200 metros Y una moto me tocó bocina Así que vamos a parar nomás Mirá Cuando viene un camión de atrás Yo lo que hago Si viene un camión de atrás Y otro de frente Y veo que se alinean Al momento que me pasen Directamente tengo que parar Él es un seguidor de pergamino Me va a acompañar hasta allá Total no falta casi nada Algo de 8 o 10 kilómetros Nada más Y el fin de atrás Así que vamos a encontrar En un camión de atrás Un camión de atrás Y a la vez Y a la vez En un camión de atrás Y a la vez Y mira bienvenidos a pergamino por tercera vez con la confiable pase dos veces y esta es la primera vez que viene la sanelita es increíble están todos sorprendidos me parece así que para mí es un gusto que todos estén deleitados con esto que estamos logrando con la sanerita que hace de amigos otra y esta mini pero si es poderosa loco viene andando como viene andando está yo estoy sorprendido si me falta de falta todavía hola mi confiable muy buenos días por fin ha salido el solcito acá en pergamino hoy por fin voy a llegar para rosario para la provincia de santa fe acá estoy con fede que me alojó y fede muchísimas gracias amigazo muchísimas muchísimas gracias por la buena onda ahora fede me va a acompañar hasta la salida de pergamino se va a asegurar que me vaya y ya estaríamos continuando ruta